...precisamente sobre los riesgos de inundación que padece este edificio, que más que padecer es que realmente fue concebido para ser inundado. Es decir, tenemos que convivir con las inundaciones. La recuperación del llamado Real Ingenio de Felipe II, sin duda una de las joyas de nuestro patrimonio histórico, es un ejemplo con muchos avatares, es verdad, pero es un ejemplo de cooperación entre diferentes administraciones. En su gestión posterior, este ayuntamiento ha sido también partidario del trabajo en equipo, de la implicación, del entusiasmo de muchas personas a nivel individual y de la cooperación entre instituciones y entidades. Motivo por el cual solicitamos la colaboración del Instituto Geológico y Minero de España, necesitamos y solicitamos su asesoramiento en relación con el riesgo de inundaciones que afectan al monumento. Las conclusiones son fundamentalmente que las inundaciones no se van a acabar aquí, las inundaciones van a continuar y posiblemente van a continuar con una frecuencia relativamente más alta de lo esperado, en el sentido de que la Casa de la Moneda está situada en un sitio donde hay una justa posición entre el espacio que ocupó el río y el espacio que ocupó la Casa de la Moneda. O sea, en relación con el otro objetivo que antes planteaba, ¿tienen las aguas subterráneas un papel importante de cara a las inundaciones que están produciendo? Pues parece que no. Las recomendaciones van en la línea de, fundamentalmente, más coordinación. Más coordinación entre el conjunto de administraciones que tienen que ver con la gestión del río. El río, como cualquier río español, tiene una serie de infraestructuras a lo largo de su recorrido y muy cercanas, algunas de ellas aguas arriba del lugar donde nos encontramos. Y hay administraciones que tienen que ver con cómo se gestiona el agua que se almacena en ciertos embalses, con el que circula por el río en cada momento, con lo que se hace cuando hay momentos de precipitaciones importantes. Y todo eso tiene que conocerlo los responsables que gestionan el conjunto hidráulico de la Casa de la Moneda. ¡Gracias!